Fabrican auriculares que permitirán hacer deporte sin problema alguno. Esto es información de tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro. Le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. Los After Shorts Trainers lanzados en SES 2019 son auriculares diseñados para que disfrutes nadando un poco más. La fecha de lanzamiento de los X-Trainers se ha fijado de este marzo y abril del presente año. Son cómodos, ligeros y hacen algo que muy pocos están haciendo en este momento. Se desconoce aún la duración de su batería, pero con la resistencia al agua de mar, estos auriculares suenan brillantes para el entrenamiento de triatlón. Los auriculares son de conducción, o sea, esto quiere decir que es la conducción del sonido desde el exterior al oído interno a través de los huesos del cráneo, poniendo de esta manera en movimiento los líquidos del oído interno o cóclea. Los audífonos de conducción, o sea, After Shorts Trainers, permiten a los nadadores escuchar música y podcasts mientras nadan. Son completamente a prueba de agua hasta 6 pies de profundidad con 4 GB de almacenamiento MP3, por lo que no necesitas de Bluetooth. Podrás comprarlos esta primavera en 150 dólares. ¡Suscríbete al canal!